hola nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis artículos y esta vez les traigo algo que en realidad no es ni un transformer ni un auto de juguete o de colección sino más bien es un es un letrero publicitario y es un letrero publicitario clásico antiguo relacionado con el motor con el mundo motor y este es parte de una colección que ahora está saliendo aquí en chile de una serie coleccionable llamada carteles clásicos del motor y que trata principalmente de de carteles de letreros publicitarios carteles publicitarios d así de auto de marca de automóviles de neumáticos de lubricante y de partes y de repuestos automotrices y bueno esta vez el turno se trata de el primer letrero publicitario del famoso automóvil más clicar for mustang y bueno para comenzar este vídeo review primero quiero mostrarles dos cosas primero viene con este álbum de láminas que está relacionado con la serie con la colección y por supuesto como en todas las colecciones nuevas su fascículo que trata sobre el letrero publicitario y el modelo de al cual hace referencia bueno aquí pueden ver este este muy bonito y típico letrero publicitario del formú están como pueden ver de color rojo con un borde de color blanco además como todos sabemos el formú están es un modelo de auto deportivo tipo y más tipo más clicar que pertenece a la marca ford y como sabemos recordemos que el primer modelo del formú están se lanzó en el año 1964 y bueno y como siempre sabemos todos los formú están el logo de todos los formú están es claramente un pony un caballo corriendo o sea un pony un potro corriendo como pueden ver aquí pueden ver él él el logo como pueden ver el tradicional pony o otro corriendo del formú están pueden ver aquí y también pueden ver detrás del del pony pueden ver una línea hace una bandera con líneas roja blanca y negra en realidad de esta debía ser bien sido debía haber sido azul y no negra ya que hace referencia el logo hacia la bandera estadounidense y aquí pueden ver las letras que dicen ford mustang tanto arriba como abajo abajo y bueno y además recordemos que el formú están tiene además un hermano gemelo de un hermano automóvil gemelo llamado el chelvi gt 500 recordemos que el chelvi gt 500 es su modelo gemelo del formú están hasta incluso existe modelos del mustang creados en convenio con la marca chelvi y como ejemplo de la o se formú están por ejemplo de los autos de formú están que que conozco yo que son famosos por ejemplo de conocido salen dos por ejemplo de ni for speed en la película ni for speed que se estrenó el año pasado sale uno plateado con con franja azule y después sale otro que de color rojo que año 2015 que es el más nuevo en transforme de la película transforme el 2007 también aparece un formú están que ese policial que representa al de séptico barrique y la película transforme el 2007 también también en la película del año 2060 segundos protagonizada por nicolas cage también aparece un formú están que es uno gris con con rayas negras con rayas negras entre varios otros modelos hay también por ejemplo el formú están chelvi gt 500 kr el de nike rider de la pd de la serie nike rider 2008 que es que se claramente es kit que aparece en esa serie y así entre otros modelos famosos del formú están y bueno de hecho en conclusión a mí me encantan los carteles publicitarios clásicos sobre todo si son relacionados con automóviles así que yo a todos los amantes de los de las tuercas como yo por ejemplo les recomiendo 100% esta colección así que compre la antes de que se agote así que recomiendo tanto la colección como los mismos como los mismos carteles y acuerden de aprovechar de llenar sus álbumes de la colección de esta colección recordemos que además de los fascículos y el álbum también vienen láminas láminas que son para pegarla en el mismo álbum y si no me equivoco parece que él el cartel publicitario antiguo relacionado con el motor que sigue de esta colección es de la marca móvil la marca de lubricante norteamericana móvil así que ya lo saben recomiendo 100% esta colección así que compre la antes de que se agote recomendable para todos los fanáticos de la publicidad y también recomendable para los fanáticos de las tuercas como yo por ejemplo y bueno con esto cierro este vídeo novedoso no tengo nada más que decir acuérdense de comentar y hacer clic en me gusta cuando vean este vídeo y también acuérdense de suscribirse así que saludos a todos nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 que estén todos bien cambio y fuera chau nos vemos